Damos y caballeros, señoras y señores, con ustedes, transmisión a través de más de 10 medios de comunicación. Tres de ellos son salvadoreños, gracias, y los demás son catrachos. Compartamos porque en este momento arranca la historia. Ellos son Santos y su chanchora. El duelo arranca. Música. 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 Compatiendo señores. Música. 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 Allí en la frontera con Venezuela y una indiesita Chiquitita y bonita está tan solista y nadie la consuela Allí en la frontera con Venezuela y una indiesita Chiquitita y bonita está tan solista y nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana, una venezolana También puede ser feliz Cuando me venía en mi despedida yo le di un beso Me dije yo regreso porque te quiero chiquitita mía Cuando me venía en mi despedida yo le di un beso Me dije yo regreso porque te quiero chiquitita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz Música Señores voy a contar lo que tanto le pasó Por irse a Estados Unidos, su mujer lo traicionó Ella le pedía dinero y el cheque le mandaba Música Desde el cheque estaba ahorrando en un banco de la unión Música Pero desde la unión, él recibe una llamada Música Era su madre querida, que por él se preocupaba Música Mira aquí todo de mi vida, tu mujer se está engañando Música Todo el dinero que manda Carmelo lo está gastando Música Se gana la talla el cupón, allá se van a chupar Música Toma cerveza Corona, Pilsener y Golden Light Música La vida de un bocado tiene que ser de un soltero Porque si deja mujeres, se las lleva el lechero La vida de un bocado tiene que ser de un soltero Porque si deja mujeres, se las lleva el lechero Música Señores, voy a contar lo que tanto le pasó Música Señores, voy a contar lo que tanto le pasó Ella le pedía dinero, ella le pedía dinero Ella le pedía dinero y el cheque le mandaba Música Desde que estaba ahorrando en un banco de la unión Música Música Era su madre querida, que por él te preocupaba Música Mira aquí todo de mi vida, tu mujer se está engañando Música Todo el dinero que manda, Carmelo lo está gozando Música Se van a la talla el cupón, allá se van a chupar Música Toman cerveza Corona, Pilsener y Golden Light Música La vida de un bocado tiene que ser de un soltero Porque si deja mujeres, se las lleva el lechero La vida de un bocado tiene que ser de un soltero Porque si deja mujeres, se las lleva el lechero Música Música Bueno Música 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 Bueno Música